Hola, bienvenidos a este nuevo video en Fátima y Daniela TV Mi nombre es Fátima Ok, para los que no nos conocen, ella es Daniela y yo soy Fátima Y bueno, esto es Fátima y Daniela TV Hoy les vamos a dar primero antes de que comience el trabalengua Deme lengua la traba Vamos a dar la explicación de por qué no hemos hecho videos tan frecuentemente La razón de nuestra dulce es que estudiamos y no tenemos tiempo para grabar Entonces como estudiamos tanto, prometemos subir un video nuevo cada miércoles O un miércolesillo, un miércoles no, haremos nuestro mejor intento El video de hoy consiste en trucos para tips Tener un mejor perfil de Instagram y obtener más seguidores Y que llame la atención y que no sea una broma loca pues No creo que yo tenga una broma loca en Instagram Entonces vamos con el primer tip para tener un mejor perfil de Instagram ¿Qué sería? El primer tip y esencial, o sea, es esencial Es que, o sea, elimínalo, bórralo de tu mente, haz una limpieza Y hoy saca lo de tu teléfono y ahí borra la aplicación y ahí viene todo Y todo Es los bordes blancos en la foto Saben esos cuadritos que antes poníamos la foto para que quedara completa Eso no se ve bien O sea, tipo, ok, hubo su tiempo que todo el mundo lo utilizaba y nada, pues o sea Quedaban bien porque Instagram no tenía la opción para poner la foto más cuadrada Que no quedara cuadrada, sino que entrará un poquito más Entonces, ya eso funciona, ya eso sirve, entonces ya Bórralo, o sea, ya Ok, tip número 2 Toma Mamá Con la actualización nueva de Instagram Ahora te aparece una pestañita al lado de cada foto de tu timeline de Instagram Y esto te permite que tú puedas guardar las fotos Y la puedes ver solamente tú, o sea, cuando te dé la gana tú dices Ay, me gustó esta foto y la guardas y después la puedes buscar Si eres mujer y quieres ver, no sé, por ejemplo, tutorial de maquillaje, no sabes qué maquillarte O cuando sos así También lo puedes hacer, o sea, puedes guardarlo y cuando quieras lo buscas Y también, por ejemplo, si ves que te gustó como que alguien como estaba vestido Y lo guardas para, qué sé yo, agarrar tips y vestirte así después Número 3 Ok, este, bueno, si quieres tener tipo un estilo en tu Instagram Exacto, que tú te metas en tu perfil de Instagram Y que el feed sea como todo igual Que se vea bonito No todo igual, sino como que tenga un mismo estilo todas las fotos Un consejo que te podemos dar es que utilices el mismo efecto O un efecto similar en cada una de las fotos que vayas a editar O si no, que sea un filtro que no sea tan llamativo Para que igual si cambies el filtro en otra foto, no se note tanto Exactamente Y también existen que sí, que cuando tú te metes en el feed de alguien Que suben una foto que sí de unas flores antes Ponen la foto de, que sí, el selfie que se tomaron, algo así Y vuelven a poner la foto de las flores Le ponemos un ejemplo allí, a ver, para que lo vean Y eso es, obviamente, si tú quieres tener un estilo Obviamente vas a tener que estar cumpliendo lo que cada vez que quieras montar otra foto Vas a tener que hacer las tres fotos iguales Exacto Pero eso es dependiendo Y si después te fastidias, bueno, también lo puedes hacer O sea, te lo puedes cambiar Depende de cada persona Pero se ve muy lindo Ok, vamos con el tip número cuatro Ok, el tip número cuatro es que utilicemos siempre fotos diferentes Fotos diferentes nos referimos a qué? O sea, no serían tipo los típicos selfies Aburridos, que siempre somos como que O la típica foto que te toma Tu abuela cuando está Fastidiada en su casa O tu papá No, siempre lo de Este, toma una foto estando distraída No, sino cambiar la cosa Sino como que Estás caminando de la calle y te tomas una foto O te tomas una foto de lo que te pusiste O tomas una foto de lo que comiste O de tus pies Tomas una foto de tu perro O subes una foto de un cuadro O de un caption O de una frase O del café que te tomaste con tu abuela O sea Fotos diferentes a esas nos referimos Fotos así no hay Cinco Ok High five El tip número cinco es tener una foto de perfil Llamatela Y llamativa nos queremos referir a que Tengas una foto de perfil que te llame demasiado la atención Para seguir a la persona y ver todas las fotos de su feed Y que tenga color, que tenga color, que sea brutal O sea, una foto que tú la veas Por ejemplo, si tengo una foto de unos labios Y la foto llame la atención O sea, si yo veo una persona con una foto que llame la atención Yo me voy a querer meter en su perfil y ver qué tiene esa persona dentro de su feed Porque si tú tienes tu perfil cerrado Ahí es cuando tú más debes tener una foto de perfil brutal Brutal Porque si lo tienes cerrado Y tienes una foto que te ves así De broma y te ves Te ve un paisaje O simplemente sales tú con tu novio O sale tú con tu abuela O sale tu novio y es tu perfil Tienes que salir tú Tú, tú Seis Ok, el tip número seis es que Hay una aplicación que nosotras usamos Que se llama Preview Eso quiere decir que podemos ver o adelantar Nuestra feed Como quedaría nuestra feed al subir la foto Por ejemplo, si yo quiero subir una foto Que salgo tomando café Y después quiero subir una que salgo a la playa Y yo quiero ver cómo se va a ver en mi perfil de Instagram Esta aplicación te permite Y entonces tú muestras O ahí ves Si se va a ver bien Si se va a ver mal Simplemente Te muestra el Preview de tu perfil Entonces ahora vamos con el tip número siete Ok, el tip número siete Es tener una cuenta de Instagram Sin un nombre extraño Nombre extraño me refiero a Yo tenía una cuenta de perfil llamada My Life at Colors O sea Y era horrible ¿Cómo tú vas a saber que esa cuenta es Fátima Güello? My Life at Colors Por Dios O sea O sea Nueve O ocho Nueve Nueve Ok Entonces el tip número nueve es que les recomendamos usar hashtags en sus fotos o localizaciones Pero eso sí No se vuelvan locos No es que se excedan No es que venga a subir 20 hashtags de la foto Es dependiendo Si uno quiere subir tipo el hashtag de algo que utiliza una ropa Por ejemplo Si yo tengo una camisa puesta entonces pongo que se que la camisa Hashtag Sara Entonces que estoy en la calle tal Entonces pongo el hashtag y el nombre de la calle O estoy en la localización también la puedes poner Pero la idea es que pongan un hashtag que la gente vaya a buscar Y que tenga que ver con la foto No es que vas a poner una foto con ella y vas a poner Y también es necesario cuando vas a poner el hashtag Si quieres que te encuentren por el hashtag No puedes tener la cuenta privada Porque obviamente el hashtag lo que hace es que te puede dar más likes Y más seguidores Pero obviamente Eso tiene que buscar la gente O sea es como que Ah yo quiero buscar en el hashtag de make up Y busco puras maquilladoras Pero si tú colocaste el hashtag y tienes la cuenta cerrada No te va a servir de nada Porque la gente no te va a encontrar Entonces la idea es que también ponga hashtag y la gente vaya a buscar O sea no es que vas a poner ni que es Pedro Pedro o Pablo Es el hashtag Yo quiero buscar Pedro o Pablo O sea nadie va a buscar Pedro o Pablo Y nadie va a conseguir tu foto El tip número 10 es Que tus fotos sean creativas Que sean llamativas para que la gente te quiera seguir Creativas nos referimos a que no Ok ya dijimos antes que no puede ser la misma típica foto Pero hablo de que si tú estás en tu casa Y puedes aprovechar No sé tienes luces Tienes un fondo Por ejemplo Nosotros hacemos una foto con esta malta Que es una foto distinta No es lo mismo No siempre son fotos Se me botó la malta No son siempre Sesiones de fotos O fotos en traje de baño Fotos manejando bicicleta O sea tiene que ser fotos diferentes Y puedes tomarte no sé Si te vas del país O si te vas no sé De un paseo En una lancha O sea tomate unas fotos Y tienes una foto diferente O sea algo que no es normal Algo que es diferente en tu Fuera de la rutina De fotos O sea que tú Cuentas se vea que tienes Variedad Exacto Y eso hace que cuando alguien Se mete en tu perfil O sea llame la atención O sea digo como que Verro esta chama es Ok entonces para terminar este video Les vamos a decir unas aplicaciones Para que puedan editar sus fotos Pongan collage Hagan de todo con estas aplicaciones Que son básicamente las aplicaciones Que nosotros utilizamos La primordia Lo principal es la de Instagram Porque ahí es donde colocamos Exacto Donde el contraste El brillo La broma La nitidez Con todas esas cositas Que te aparecen en la parte De editar con Instagram También tienen estas aplicaciones Que las vamos a decir Pero también en Instagram Es súper fácil Y de verdad que las fotos Quedan súper profesionales Con el brillo El contraste Porque tú puedes editar la foto En otra aplicación Pero le baja la calidad de la foto Exacto O también hay personas Que le ponen demasiados efectos Y la foto se ve súper recargada Y no llama la atención Para nada Sino que hace que O hace que la calidad baje Y se vea chimba la foto O sea En realidad La idea es que editen la foto Y que quede bien Que se vea bonita Y que no se vea súper recargada Que sea natural En el sentido de que no se vea editada Al 100% Exacto Uno que otro efecto También puedes ponerle Que sí que el efecto Y le bajas la intensidad O sea son cosas así Que si le subes la iluminación Para que la foto no se vea Si quieren un video De ver cómo editamos nuestras fotos Déjenlo aquí abajo Y hacemos un video De cómo editamos Bueno le dije Le vamos a decir No sabes que Le vamos a colocar aquí Algunas Cinco aplicaciones Que nosotros utilizamos Para editar nuestras fotos No todas Dijimos que son buenas Que son buenas Ok bueno entonces Esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y que sigan nuestros tips En mi Instagram Y bueno Comentennos sus usuarios Para ver si siguieron Si siguieron algunos De nuestros tips Comentenlo Y pongan su perfil Para nosotras ver Qué tip usaron O sigan en la cuenta De arroba Fatima Daniela Fatima Daniela TV Oficial Que es nuestra cuenta Y menciónenos ahí Para ver si usaron Algunos de los tips O si usaron las aplicaciones Que les vamos a poner En la cajita de descripción Así que Suscríbanse Denle like Comenten Síganos en nuestras redes sociales Y vean todos nuestros videos anteriores Y comenten Quédate en el próximo video Adiós Gracias.